Mi nombre es Orlando de Jesús Vargas Senado, titulamos Los Chacales de Urrao. Bueno, hace aproximadamente por ahí unos tres años. Mi nombre es Guillermo Mustamante. A mí la música me gusta porque la música es realmente algo muy bonito, un buen sentimiento hermoso del ser humano, es poesía. Los Chacales de Urrao son un grupo conformado por artistas del municipio. Llevan varios años compartiendo el escenario musical. Su trayectoria está enmarcada en grandes vivencias que hoy comparten con nosotros. Yo estaba con otros, nos titulamos El Trío Vargas, porque éramos tres, éramos Vargas todos tres. Hace por ahí 25 años, más o menos, que comencé yo en la música. Entonces ya después me dediqué con otros compañeros. Estuvimos en Quildó, en Bolívar, hemos estado en Medellín, en varias partes, en Sopetral, en Santa Fe y Antioquia, en Caicedo, y bueno, por aquí en varias veredas, hemos estado. Porque realmente yo he tocado aquí en el pueblo en varios grupos, como inicialmente me iba a conocer acá en el pueblo, fue con el Ronco de Oro que tocamos en el parque, animando pues los diciembres. Porque yo conocí la guitarra de joven, pues no le presté atención a eso. Y ahora hace dos años con el Ronco de Oro que tocamos en el parque, yo hace dos años me entusiasmé. Compaginan y logran sus proyectos como conjunto, pero a cada uno como artista la agrupación le ha dado la posibilidad de crecer y experimentar diferentes sensaciones a través de las melodías. No ha ido bien, porque estamos entrenados, estamos más coordinados. Entonces, pues como le dijera yo, estamos muy bien. Ahora con el Guillermo, él es buen músico, buen compañero, estamos también trabajando juntos últimamente. Porque tiene la experiencia de uno, la oportunidad de crecer, cierto, de mejorar. Y entonces con el grupo uno se siente que coordina cosas y va aprendiendo, va mejorando, va creciendo, porque todo se trata de tocar solo que tocar en grupo. Pues me siento animado con los compañeros, abre un campo ya de nuevas amistades, uno se desestresa y tiene oportunidad de crecer en la música. Ellos la tienen clara. La música es un arte que sin importar los años transmite vida. Cada tema que entonan de una u otra forma promueve y resalta la importancia de que la cultura continúe siendo parte del territorio urraeño. Y entonces la música uno la ayuda a desestresarse. Porque realmente es como dice, para la salud mental. Sería muy importante que la música le dieran como primero, que da de mucho valor la música. Que la música es, vea, es un deporte. Es tan bonita la música y a la final se agrada. Esa gaviota traidora va por títitos caminos, por eso es la despreciada, pues a mí me da lo mismo. Esa gaviota traidora va por títitos caminos, por eso es la despreciada, pues a mí me da lo mismo.